Y ahora terminamos este grupo de invocaciones, este sexto grupo que habla de la gloria de María en la Iglesia triunfante. Fíjense que me pasa algo muy interesante al estar pensando, al estar leyendo, reflexionando en estas invocaciones. Yo pensaba, por ejemplo, en dónde estaba María colocada, porque finalmente nos dice el dogma de la Asunción que ella, a partir de este mundo, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Entonces quiere decir que ella, como lo sabemos y lo invocamos, es reina del cielo. Y es por eso que al invocarla como reina de los ángeles, reina de los patriarcas, pues ella tiene también una primacía en toda esta corte celestial. Si Jesús es el rey, pues su madre efectivamente también la vamos a invocar como nuestra madre, la reina del cielo. El día de hoy yo les invito pues a que nos confiemos a ella, disfrutemos del Santo Rosario y también al final que no digamos algún día, aunque hoy no invoquemos las letanías, no, porque si no nos rezamos completo el Rosario y nos vamos a perder de gustar toda esta historia tan importante y sobre todo toda esta exaltación tan importante que se hace a la Virgen María. Tú y yo como criaturas, ella también como criatura, pues ya, ya dio el paso al cielo y está coronada como reina del cielo y la tierra. Pues ahora nosotros también pidamosle a ella para que un día alcancemos ese pedacito de cielo. Dios te bendiga. 42. Reina de los ángeles Los ángeles son ministros de Dios omnipotente. María tiene autoridad y poder sobre ellos, ya que ella les aventaja en dignidad al ser la madre de Dios, por su singular humildad al responder con un sí generoso al plan perfecto de salvación. 43. Reina de los patriarcas Patriarca es una palabra griega que significa padre o jefe. En el Antiguo Testamento se honran a los patriarcas elegidos por Dios. Posteriormente se comenzó a honrar a los fundadores de las órdenes religiosas más famosas, ya que también engendraron espiritualmente a la vida de la perfección. Por tanto, los patriarcas fueron también figuras de Jesucristo y a su vez representantes de María, pues fue ella la seguidora más fiel. 44. Reina de los profetas María es llamada bajo este título porque fue ella a quien Dios mostró a los profetas de la antigua ley, quienes después la pronunciaron mediante palabras, figuras y símbolos. Sin embargo, María también gozó de este espíritu de profecía porque ella conoció y predijo muchas cosas futuras. 45. Reina de los apóstoles María es reina y madre de los apóstoles, pues fue ella quien acompañó y alentó con su sabiduría a los apóstoles después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndose de esta manera en su madre, en su maestra y en su consejera. 46. Reina de los mártires Mártires son todas aquellas personas que padecieron su muerte por amor a Jesucristo, hasta el entregar su vida, derramando su sangre, dando testimonio de su fe. María, al tener un corazón de madre, tuvo el privilegio de sentir en su corazón aquellos sufrimientos de sus hijos, los padecimientos de los mártires y las aflicciones y tormentos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la Iglesia le invoca bajo este título. Reina de los confesores Los confesores Los confesores fueron aquellos santos que no sufrieron el martirio, pero que lucharon por vivir las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. En la actualidad, podemos encontrar a muchas personas que luchan en su día a día por vivir las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, dando testimonio de Él, de su fe, mediante su vida, mediante sus obras. María, es la primera, la más santa, la más perfecta de todos estos héroes de virtud y santidad. Por ello, la Iglesia la proclama como reina de los confesores. 48. Reina de las vírgenes En este número, proclamamos a María como reina de las vírgenes. Esto nos hace recordar la virginidad como ese estado natural que cualquier ser humano elige para proclamar su entrega total a Cristo. Al proclamar a María como reina de las vírgenes, estamos proclamando que ella fue aquella mayor persona que pudo entregar su vida a Cristo, sin reservas a su persona. Y al proclamarla a ella como reina de las vírgenes, entendemos que ella es nuestro ejemplo a seguir en esa entrega, en esa virginidad que aporta tanto a nuestra Iglesia católica, y como ser cristianos, pues nos da una identidad también como en el inicio de la Iglesia. Los primeros cristianos, todos querían seguir este estado de virginidad para seguir a Cristo, para seguir este lema del cristianismo que traía tantas nuevas expectativas para el mundo de ese tiempo. Y al proclamar a María como reina de las vírgenes, estamos siguiendo su ejemplo. 49. Reina de los santos En este punto, consideramos a María como reina de los santos. Es decir, a María la consideramos como aquella que pudo alcanzar ese estado de santidad infinito, más cercano a Dios, que no totalmente llegó a su plenitud hacia Dios, porque no es partícipe totalmente de la divinidad, pero que sin embargo alcanzó en su punto el más cercano, el más cercano a Dios, al infinito. Y ese punto al que cualquier criatura, a cualquier ser humano, no podemos llegar nosotros, sino a través de la imitación de sus virtudes. Este estado que nos hace llegar más cerca hacia Dios, pues podemos alcanzarlo a través de la imitación de María, que es proclamada como reina de los santos, por haber alcanzado este estado más alto, cercano hacia Dios. 50. Reina concebida sin pecado original En este punto, recordamos un dogma tan importante para nuestra Iglesia, que fue proclamado el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío Nono, quien a su vez, a través de este dogma, proclamaba a María como la reina concebida sin pecado original. Esto debido a que María no podía estar en un estado de pecado o en un estado de impureza, ya que Dios siendo el único, infinitamente puro, no podía habitar en su nacimiento, en un lugar donde estuviera obstaculizado por el pecado o por la impureza. Y por esta manera, proclamamos a María como concebida sin pecado original, ya que desde su instante de su concepción, ella fue pura, sin mancha, inmaculada y santa. Porque Dios, que es infinitamente puro, no puede habitar en un lugar impuro, ya que sería una contradicción a su infinita pureza, a su infinita santidad. Es por esto que proclamamos en este punto a María como reina concebida sin pecado original. 51. Reina asunta a los cielos. En este punto, recordamos a María como fue llevada hacia el cielo por manos del poder divino de Dios a través de los ángeles. A María no la podemos encontrar en la tierra actualmente, en su cuerpo, ya que ella ya no está aquí en la tierra, sino que ella ya goza de la gloria eterna. Este dogma fue proclamado el 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII. Él proclamaba en este dogma que María había sido asunta a los cielos en cuerpo y alma. Un estado de gracia del cual solo ella participa junto a su Hijo Jesucristo y al cual todos estamos llamados a participar en la gloriosa resurrección de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, al proclamar a María como reina asunta a los cielos, recordamos que nosotros podemos ser elevados también en el último día de la resurrección y ascender al cielo como ella fue elevada por los ángeles para estar junto a su Hijo Jesucristo. 52. Reina del Santísimo Rosario. En este punto recordamos a María como reina del Santísimo Rosario, trayendo a nuestra mente el siglo XIII en que María se le manifiesta a Santo Domingo de Guzmán con las palabras Rezad mi Rosario, que con él vencerás las herejías. Dado que en ese tiempo se vivía un momento de herejías de los salvigenses y Santo Domingo de Guzmán buscó vencer estas herejías intercediendo a María. Es en este momento en que ella le entrega el Santo Rosario para que de esa manera fuera como quería que se le invocara a ella. El Rosario significa un ofrecimiento de rosas a María dado que ella intercede ante su Hijo Jesucristo para que Él nos otorgue las gracias necesarias y las virtudes para vencer todo tipo de mal que viene del maligno y cualquier tipo de herejía que pueda acechar nuestra fe. El 7 de octubre recordamos a Nuestra Señora del Rosario y es por ello que hoy sabemos que octubre es el mes del Rosario desde que el Papa León XIII proclamó el mes de octubre como mes del Santo Rosario. 53. Reina de las Familias. Recordemos que Jesús también quiso ser parte de una familia en la cual Él ya desde antes había elegido a José como cabeza de dicha familia María que guiaba a su Hijo Jesús y que a través de su ejemplo y protección cuidaba de su familia. Recordemos que cada uno de nosotros somos partícipes de una familia. La familia de Jesús conformada por José y por María es la familia predilecta por lo cual la llamamos la Sagrada Familia y ellos son nuestro modelo familiar por el cual San Juan Pablo II en 1995 quiso proclamar a la familia como una institución dado que reconoció la importancia y lo sagrado de una familia. Reconociéndola, proclamó en ese año a María como reina de las familias. 54. Reina de la Paz. Recordemos que ante los momentos difíciles el ser humano siempre clama a Dios para pedir su auxilio. Pero en los momentos de guerra siempre hemos clamado a María invocándola como reina de la paz para que a través de su intercesión ante Dios, teniendo como antecedente los clamores de los hombres que suplican su auxilio, podamos gozar de su intercesión y de su ayuda para vencer estas dificultades. Es por eso que en 1915 el Papa Benedicto XV la proclama como reina de la paz ante el inicio de aquella primera guerra mundial que se desataba en el mundo y desde entonces la podemos llamar reina de la paz.